Hola chicos, hoy tenemos una alumna nueva en clase. Por favor, no le preguntéis nada. Es muy vergonzosa. Por favor, pasa. Eh, ¿es aquí? Ah, vale. Eh, hola, me, me, me llamo, eh, eh, sí, a ver, eh, hola compañera, eh, eh, me llamo, eh, me, me llamo... ¡John! ¡Sí, no! ¡Gracias!